¡Gracias! 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 Primero preguntar ¿cómo se ha dado ese regreso? ¿Cómo se siente físicamente y cómo fueron esas semanas de recuperación? Bien, estoy bien. Me siento bien físicamente. Las semanas de recuperación son como todas después de una lesión. El proceso del trabajo de recuperación siempre para nosotros es triste. Pero bueno, son circunstancias que pasan y bueno, me tocó a mí. Tino, un placer saludarlo. Arley Cardona de WinSport. ¿Qué le han dicho de los Clásicos Nacional América? ¿Qué información ha recolectado y qué ha visto del rival que el domingo va a enfrentar Nacional? Bueno, la verdad que es el tercer Clásico que vamos a enfrentar. Porque, si mal no recuerdo, me dijeron Medellín, me dijeron Millonarios y ahora América. Nosotros los extranjeros no estábamos muy informados sobre ese tema. Pero la verdad que lo poco que he hablado con mis compañeros y con gente de aquí de la ciudad es que también es un Clásico importante. Teniendo en cuenta la circunstancia en la que estamos, creo que lo hace aún más importante. Así que vamos con toda la ilusión de seguir manteniendo el liderato y seguir sumando. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Preguntar el cómo ha visto el equipo de Juan Carlos Osorio en esa evolución, ahora que solamente quedan tres fechas en la liga. ¿Cómo lo nota de cara a esa fase definitiva que termina permitiéndole al equipo ser candidato al título a final de año? Bueno, creo que lo dijimos desde el primer día, que nuestro objetivo era ser candidatos y estar ahí donde estamos hoy en día. El equipo lo veo bien, creo que trabajamos a lo largo de todo este tiempo, trabajamos para lograr objetivos. Uno de los objetivos era estar entre los ocho, ya estamos. Ahora mantener esa idea, la idea de un equipo que va hacia adelante, que participe en todos los partidos y en cualquier cancha. Así que lo veo muy bien, lo veo confiado, lo veo con muchas ganas y sobre todo con ganas de ganar un título. Viendo la cantidad de lesiones que se están presentando en los juegos por el trajín, ¿valoran ustedes más la rotación? Que no le gusta al jugador, porque yo sé que al jugador no le gusta la rotación. Sé que no le gusta jugar un partido de diez puntos y al partido siguiente no aparecer, sí que en la lista. Oye, ¿pero se puede valorar la rotación en estos términos? ¿Cómo le gusta hablar de rotación? Vuelve, dijiste, no nos gusta. Personalmente no me gusta, pero una vez más, lo vuelvo a repetir. Bien, estamos aquí, nos adaptamos a la idea de nuestro entrenador y aquí estamos. Creo que las cosas no están saliendo mal hasta ahora, o sea que tenemos que seguir por el mismo camino. Lo repito una vez más, a mí no me gusta, me encantaría jugar todos los partidos. Lamentablemente por nuestro sistema no puede ser, ni en mi caso, ni en el caso de mis compañeros, salvo algunos. Pero estamos bien, estamos bien, estamos cumpliendo el objetivo paso a paso y es lo principal. Pero es un plus, el tema al final... Si salimos campeones seguramente sea un plus, si no, no le va a votar a nadie. Si no, yo sé que es un tema muy ajeno, ustedes son extranjeros, obviamente su primer semestre en el fútbol colombiano, pero se habla mucho, los jugadores se hablan mucho de ese posible paro que pueda empezar a partir del próximo lunes. ¿Cómo lo nota usted de esa perspectiva como jugador extranjero en Argentina en una oportunidad? Ya se hizo paro, también esta puerta, si no es mal de salir otro paro en el fútbol argentino. ¿Qué tipo de respaldo usted desde su visual, con un hombre tan experimentado y tanto recorrido, le da el tema que afronta hoy el jugador de fútbol colombiano? Sí, la verdad que últimamente se está hablando mucho del tema. Vos bien lo dijiste, creo que nosotros, entre nosotros, somos muy solidarios. Argentinos, uruguayos, colombianos, creo que estamos todos en el mismo camino. Y simplemente, sinceramente no me he informado más allá de lo que está pasando. Para eso tenemos nuestros líderes, nuestros capitanes que se están acercando más al tema, si se puede decir. Pero bien entendido que estamos de acuerdo con lo que hemos comentado entre nosotros, con lo que hemos hablado con el gremio y lo que se está pidiendo creo que es algo normal. Creo que un diálogo no se le niega a nadie y es simplemente eso lo que se está pidiendo. Dino, ustedes como, no sé si lo han hecho, han hablado, han rodeado a Valdomero. El tema de ser chiflado, pintado, como dicen en otros países, no es fácil para él cuando apenas lleva tres meses. No pasa nada por eso, no pasa nada. Creo que, a ver, no le hemos agrandado el tema porque creo que no tiene sentido. Es así, cuando estás en un equipo grande, la gente es muy exigente. Me ha tocado vivirlo, no lo que está viviendo él, pero me ha tocado vivir en otros equipos grandes, situaciones con otros compañeros similares y creo que él tiene que estar tranquilo, trabajar como lo hace cada día y tiene nuestro apoyo del 100% de cada uno de nosotros. y no pasa nada. La gente puede pitar, puede chiflar, como quieran decirlo. Lo importante es que a nosotros nos dé lo que nos está dando dentro de la cancha. Es un jugador que presiona, que no para de correr y para nosotros es fundamental eso. Después, la gente te puede querer más o menos, no nos podemos agradar a todo el mundo. Eso es así. Cuando yo llegué, el 50% de la gente me decía que estaba viejo, arruinado. Yo me siento en perfecta condición y no tengo por qué explicarle a todo el mundo cómo estoy y no. Creo que de nuestro lado tiene todo el apoyo. Muchas gracias. ¿Estamos? Gracias. 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 Gracias.